Nuestros compañeros no bajaron porque así lo dictaba la ley, sino que bajaron por su propio consentimiento y por una decisión de la Asamblea, de la Sala Alverde, que conformamos entre todos los que venimos sosteniendo esta lucha hace tantos años. La Sala Alverde está tomada hace dos años y medio, pero como algunos quizás ya saben y otros no, el conflicto viene hace siete años con el gobierno de la ciudad, desde el gobierno de Tellerman y con el gobierno macrista en ambas gestiones. Durante todos estos años, durante todo este tiempo, jamás el gobierno, el Estado de la ciudad, administró, o mejor dicho, generó una solución al conflicto de la Sala Alverde, sino que por el contrario, siempre mostró esta voluntad de vaciar el espacio público, vaciar el espacio cultural a lo largo de todo el proceso de la lucha. Pero el motivo por el cual decidimos mediante la Asamblea que los compañeros bajen tiene que ver con la intransigencia que este gobierno, porque si bien esto venía desde el 2006, se profundizó con el gobierno de Macri, ante esta intransigencia y ante los 80 días de los compañeros encerrados, preferimos preservar su integridad y preferimos que los compañeros bajaran por voluntad propia para evitar así que los criminalicen a ellos, porque si tenían que criminalizar a alguien, tenían que ser a las mil personas y demás personas que estamos llevando adelante esta lucha. Teníamos miedo por la integridad física de los compañeros y lo que pedíamos era que los abogados, el doctor Zamora, pudiera entrar, acompañar a los compañeros hasta abajo y que no sean identificados. Esto no pudo ser así. La intransigencia de la fiscal Claudia Barcia, la inoperancia también del ministro de Cultura, Hernán Lombardi, también el ministro de Justicia y Seguridad que se acercó en Montenegro, y demás que decían que ellos no tenían la competencia para evitar eso y que los compañeros tenían que ser identificados y que iban a tener que ser criminalizados, porque esto es así. Y mismo Hernán Lombardi dijo, a mí no me interesa que ustedes ahora se vayan, por más que yo me evite el costo político de un desalojo, que ustedes se vayan ahora, porque yo sé que ustedes se van del centro cultural, pero van a seguir igual molestando en otros lugares, van a seguir estando en otros lugares, van a estar en la calle y demás. Nosotros vamos a seguir, por más que perdamos el espacio de la sala Lombardi, lo que se generó ahí no nos lo puede quitar de ninguna forma, no lo puede quitar ni con una criminalización, no lo puede quitar con una represión, no lo puede quitar con compañeros con balas de plomo, no lo va a poder quitar, porque lo que se generó ahí se va a seguir gestando y va a seguir continuando en el resto de la ciudad y en el resto del país, así que no lo va a poder evitar. Nuestra acción inmediata de ahora es la despenalización, está bien dicho, de nuestros compañeros que justamente, como decíamos antes, están acusados de usurpadores por defender la cultura popular y denunciar los negociados del gobierno. En ese sentido, nos parece importante remarcar la pregunta, me parece a mí más importante que puede acontecer a esta especie de fin de ciclo que hemos tenido con el espacio, que tiene que ver por qué nos dispararon con bala de plomo, por qué el gobierno con la policía quiso matarnos, por qué, por qué si nosotros tenemos las pruebas, tenemos la foto de cómo la policía dispara, tenemos los videos, por más que ellos siempre van a decir que no, lógicamente, la pregunta es por qué a este grupo de gente la disparan con bala de plomo, y la respuesta sin ser es muy sencilla, que tiene que ver con que nos quieren callar. Esto no era un espacio que queríamos 10 estudiantes para nuestro beneficio particular, sino que esta era una defensa que lo hacemos por convicciones, que nunca ganamos un peso, sino que todo lo contrario, que pusimos nuestro cuerpo, que decidimos llevar a la acción todo lo que nosotros considerábamos injusto, decidimos un día llevar a la acción y poner el cuerpo y llevar adelante. Y lo que estamos defendiendo es poder garantizar que lo que nosotros consideramos que es público, que sea para todos, que cualquier persona que tenga o no tenga dinero pueda acceder o a la educación artística, o pueda acceder a un espectáculo, o pueda acceder a un taller, o pueda acceder a un espacio, que no sea solo para una elite, que pueda acceder a un espacio y utilizar un escenario y hacer un espectáculo, porque consideramos que tiene que ser la cultura y la educación artística también, además de la educación en general, tiene que ser un derecho y no un privilegio.